Vamos a dar comienzo a esta, bueno, ya comenzamos a este encuentro, a esta celebración, a este festejo de los 25 años. Mi nombre es Manuela Silveira y para mí es un placer ser parte de esta celebración. Y creo que los 25 años son un gran momento para reencontrarse, para saludarse, para verse. Y me imagino que estarán pasando por el corazón muchos recuerdos y vivencias de su pasaje por la facultad, por la universidad. Así que tenemos una noche divina por delante, ya lo están disfrutando. Vamos a tener también un momento emotivo aquí, un momento para darle reconocimiento a docentes, también un momento para personas de cada generación, para graduados de cada generación. Y para cerrar, contaremos con las palabras del alma mater de la facultad, Gastón Boero. Así que les invitamos a que se acerquen para dar comienzo. 25 años, un cuarto de siglo. Para poner un poquito en contexto histórico, 25 años atrás, año 99, hubo elecciones, fue electo Valle como presidente, el Teatro Solís estaba por... Estábamos ahí con la reapertura del Solís, todavía había billete de 200, el de Pedro Figari, que a mí me encantaba, seguía. MSN era nuestra forma de vincularnos así a nivel de chat, red social, MSN. Google acababan de inventarse, por ende, estamos hablando de generaciones que estudiaron, sí Googlear. Y la gran mayoría de ustedes han egresado también sin GPT. A nivel musical, para ponernos ahí en contexto, Bela Puerca, primer disco descarado, Britney Spears, ahí surgiendo, contexto pop, rock. Y la primera generación de arquitectura desembarcaba en ORT. Saludamos a esa primera corte. ¿Están por ahí? Rock and roll. Esa primera corte que tuvo su graduación en el auditorio. Pionera, la generación pionera que confió y que abrió paso también a las que siguen. Ahí saludarles entonces un reconocimiento para ustedes. Cuenta la leyenda que en la FADU, cuando surge, se preguntaban, ¿cómo son? ¿Cómo es esta gente que está ahí en el Ombú? Como si fueran mutantes, ¿viste? Pero tiene algo distinto. Como si en los dedos hubiera trinchetas. Como que si fueran distintos. También cuenta la leyenda que con la llegada de arquitectura a ORT, desembarcó el primer mate. A ORT también. Y con ella, las primeras personas sentadas en la escalera, en los descansos de la escalera. Porque hasta entonces, en ORT, si veían a una persona sentada en un descanso de la escalera, le pasó algo. Se desmayó. Se venían a asistir. Empezaron a ocuparse de los espacios de socialización. Esos lugares, como bien saben, la cultura va abriendo lugar a la arquitectura. Y bueno, las ARKIs, los ARKIs, les ARKIs, les encanta mover todo el lugar. Vieron que está en la mitad allá. Son personas que les encanta apropiarse de los espacios. Les invitamos a que se sigan acercando. Y de a poco fueron apareciendo los PUF. De a poco fueron apropiándose de esos espacios. Empezó a verse personas abogadas arquitecturizándose, descomprimiendo. Llegó el hipismo a ORT cuando llegó a la arquitectura. Hay que decirlo, la vestimenta más informal. Se vino abajo un poquito la vestimenta. Muchos joguinetas. Empezaron los joguinetas en ORT con la llegada de arquitectura. La ropa toda de negro, morral, más riñonera. Por suerte, teníamos el nivel y las camisas de colores de Gastón Boero que levantaba un poquito la cosa. Al punto que se convirtió en un emblema también fallonista y en una fiesta de Halloween hubo gente que se disfrazó de decana. Fue gente disfrazada de decano. De hecho, cuando Gastón Boero llega a la fiesta, dice, no, usted no puede entrar, usted ya está en la fiesta. Porque había una persona, no sé si estará por acá Sebastián de Boto, que fue la persona que se disfrazó con la camisa así, haciendo el honor a Boero. Pero bueno, muchos recuerdos. Y con esto también de irse apropiando de los espacios, cuando llega a las generaciones, generaciones que entraban en un plan de estudios que ellos querían centrarse en el proyecto. Y primero decían, bueno, no vamos a tener clase los viernes. Arquitectura fue la primera generación de ORT que tuvo clase los viernes. La primera, no tenían descanso entre semestre y semestre porque estaban los seminarios temáticos, recordarán algunos. Yo sé que Boero recuerda porque, por ejemplo, el seminario de expresión escrita. ¿Recuerdan el seminario de expresión escrita? Sé que lo recuerda porque había hileras de personas en la puerta diciéndole por qué tengo que sentarme a escribir cómo hago para identificarme con una moldura. Y había que escribir. Yo, porque vengo de ese palo, lo hago todo el tiempo. Somos hojas, somos zócalos, taladros, percutores. Pero me imagino que para ustedes era algo fuerte. No querían tener historia de la arquitectura, ni filosofía. Querían ir directo a proyecto. Pero son materias que también le van haciendo en la juventud, abren la cabeza y nos hacen pensar. Tenemos un cuerpo docente que ha vivido y tiene muchas historias para recordar. Me imagino que estuvieron charlando y para ustedes también debe ser muy emotivo encontrarse con las distintas generaciones. Tenemos a un Rubén que tenía una versión primer semestre y una versión cuarto semestre. En la primera semestre daba un poco de miedo, en la cuarta era un dulce de leche. Tenemos a un Emilio, un Emilio que quiero pronunciar bien el apellido muy querido, ¿sí? Nisibosia, que es un apellido complejo, que en un momento particular abre la lista de una nueva generación que ingresa y encuentra con el mismo apellido a una persona que se llamaba Emilia. Hubo una Emilia en Nisibosia, que es una cosa que quedó en una generación de Orth. Tenemos a Perchman, que nos recordaba que en algunos exámenes de esa matemática, que también fue adaptando para que la arquitectura pudiera también tomar ese encuadre, hubo personas que cambiaron o que pusieron una respuesta incorrecta porque el número no daba lindo. Yo soy muy burra, para mí los números nunca son lindos, pero eso me recordaba en el Blondel. ¿Cómo se calcula el Blondel? A ver, ¿cómo calculo una escalera? ¿Cómo saco así, cómo se calculaba la escalera? Primero tengo que sacar al Arqui que está tomando mate en el descanso y después en realidad es dos contrahuellas más una huella. 64. Bien. Perfecto. Fuerza humana, conceptos que reviven ahí, te llevan a física. Y también los cambios de la tecnología que han vivido desde que, obviamente, 25 años atrás, Gastón recordaba la adquisición de la primera cámara un megapíxel, un fierro, que había que alquilarla. Y para alquilarla, por supuesto, había que enviar un correo electrónico. No era como ahora, que uno agarra el celular y pela un mail. Había que trasladarse, redactar el correo y acercarse a la Secretaría en busca de esa cámara. Una persona fue, hizo la burocracia, la cámara estaba disponible. No, se trasladó, mandó el mail y cuando llega, toma la cámara, la va a usar. No andaba. No anda. Es que falta la batería. No la pidió. Otro mail para la batería. Esos aprendizajes y también esos momentos divinos, porque, obviamente, las primeras generaciones estaban en el laboratorio. Las computadoras estaban en el laboratorio. En las casas no había computadoras con el RAM suficiente. En casa era el MCN y la encarta. Ponían la encarta 98 y la computadora empezaba a hiperventilar. Parecía que iba a carretero, iba a levantar vuelo. Entonces, iban a la facultad a usar ahí las instalaciones, a compartir con otros compañeros, compañeras. Muchas veces pasaban trabajos intensivos, pasaban la noche, compartían. Se fueron haciendo grupos. Muchas familias que también se formaron, porque Arquitectura construyó también familias, parejas, que se conocieron en la carrera. Salías en grupo, ir a conocer lugares, obras. Cuando se presentaban a concurso, todo eso pasaba en las facultades. Que pasaban y empezaban con clases que se proyectaban con transparencias a lo que es ahora, que obviamente se usa un celular hasta para un práctico. O obviamente generaciones que también han tenido la pandemia por delante y empezaron a vivir su día a día de forma híbrida. Y con la llegada del Zoom o las clases virtuales, llegaron los primeros dos por uno a la facultad de Arquitectura, porque muchas veces estaban en clase y alguna madre se quedaba mirando la clase con el hijo. O hay un club de fans de abuelos de Perchman que se quedaban mirando la clase de matemática porque decían que la daba muy linda. Entonces, del otro lado, había un nuevo alumnado que también formaba parte de la carrera. Y creo que algo que es muy distinto de su facultad, yo estudié comunicación, por ejemplo, y yo tenía que escribir y si tenía que convencer de una idea o presentar un proyecto, en una hoja de Word. Pero ustedes forjaron la temple. Porque si querían presentar un proyecto, les decían, bien, trabajalo en maqueta. Y trabajar en maqueta implicaba un montón de materiales y obviamente taller de maqueta. Iban a taller de maqueta los materiales, cartón sueco, ¿cuándo tiraban manteca al techo? Cartón sueco, si no el pichi, el grisecito. Para el esquicio. Palabras como desquicio ya directamente, porque aparte del desquicio, al desquicio hay una sola letra. Y básicamente lo que hacían, entre la cantidad de energizante, guaraná, la manía ya era colectiva, entre que estaban ahí preparándose para la clase. Yo tengo amigas, Arquis, que amo, Generación 2001. Entonces, siento que iba mucho a tomar mate mientras ellas estudiaban. Entonces, siento que tengo como que mamé un poco la carrera por osmosis. Y yo llegaba a esas tardes donde estaban maqueteando y la verdad que parecía una escena de Trainspotting aquello. Era cartón, uju, pegamento, palito maquetero, todas las cosas, el cigarro, la yerba que se desperdigaba. Era una cosa, la imagen era... Se podía fumar en la clase de proyecto, hay que decirlo también, otra época, otra agenda de derechos. Palito maquetero. En un momento se mataban cortar los láser con acrílicos, ¿se acuerdan? Para hacer las ventanas, las curvas de nivel y después pintar con aerosol también. Árboles minimalistas han sido parte de su vida. El estado de bancarrota con el que llegaban a la entrega. Entre eso y la cantidad de chivitos que se pedían, que te mezclaba el palito del pescarbante de chivito con el palito maquetero. Todo eso lo vivieron y ha sido parte de su carrera en la facultad. Y también el tema de las entregas. Primero que había que llegar y fila como desquiciadas y desquiciados a notarse para la entrega. La media hora antes con el número de usuario. Entrega que era a las 21 horas y que luego pasó a las 20 horas. Una maldad quitarles esa hora. Porque nunca, siempre a contrarreloj. Arquitecta, arquitecto, siempre a contrarreloj. Llegaban con el pica pica en el ombú. Igual te estacionaban en el auto arriba de un auto autóctono para bajar corriendo con la entrega. Se llevaban puestos los montículos de la entrada. Alguna maqueta se hizo bosta. Ahí contra el coso en el momento de la entrega. Muchos padres, madres decían, ahora que estamos en verano y no tenés nada que hacer, no podés ir adelantando con la maqueta. No sé, cortá el acrílico. Siempre contrarreloj. Era parte de ese camino que también fueron forjando en la carrera. Y bueno, creo que también está Vero por acá. Vero Capó, coordinadora. Tenía otra de las anécdotas. En un momento la facultad era en los hombros. Entonces tenía un mapa. Esto capaz que lo saben, capaz que no ustedes, alumnados, alumnas y alumnos. Un mapa con todos los teléfonos del cuerpo docente para el momento de entrega de informes corregidos. Entonces tenía nombre de docente, plan A, plan B, plan C, plan D. O sea, el número de su casa, trabajo, trabajo 2, asistente, tutor, padre, madre. Para llamar y encontrar y ir rastreando a esa persona. Llamó a media guía telefónica intentando ubicar a Federico Berbejillo. Lo logró. Muchas anécdotas así. La arquitectura es una de su camino, de su carrera. La arquitectura es un camino, es una lección, es un encuadre que eligieron para desarrollarse como profesionales que combina las dos áreas del cerebro. Entonces les hace abrir la cabeza, les permite saber un poco de todo. Un poco de geometría, un poco de dibujo, un poco de escritura, de dinámica, de historia del arte, lógica, estadística, política, trigonometría, emprendimiento, fotografía, marketing. Una visión general de la vida. Como quien dice, arquitecta o arquitecto, cuando van a un cumpleaños siempre tienen de qué hablar. Hoy están de cumple, así que tienen muchas cosas para conversar y para disfrutar de esta noche, para encontrarse y celebrar. Y para dar paso a lo que sigue, quiero invitar al escenario y pedir un aplauso para ellas, a las arquitectas Paula Cramar y Graciela Belengio, actual y anterior secretarias de docentes de la Facultad de Arquitectura. Vengan por aquí. Ambas. Alguna de cada lado, buenísimo. Bienvenida, Paula. Bienvenida, Graciela. Ambas estarán haciendo entrega de las placas de reconocimiento a docentes que han estado con nosotros durante este cuarto de siglo. Quiero pedirle a cada persona que pase a recibir su reconocimiento, que por favor se olvide que lo reciba, que se olvide en el centro del escenario para una foto, obviamente les aplaudiremos, y que luego se queden al costado del escenario para que después hagamos una foto grupal. Bueno, vamos a comenzar entonces con estos reconocimientos y pido un fuerte aplauso para recibir en el escenario a Marcel Perchman. Marcel, ojo al blondel. Ahí estamos. 64. 64. Bienvenido. Estaré de conocimiento. A ver, el trofe. Marcel, quédate por aquí para la foto grupal después. Otro aplauso para Rubén García Miranda que recibimos en el escenario. Bienvenido Rubén con su versión primer semestre y cuarto semestre. Felicitaciones, quédate por aquí también Rubén para la foto grupal. Emilio Nisibosia, fuerte el aplauso para Emilio. Emilio, bienvenido por donde quieras. Apropiate el espacio. Felicitaciones. Ahí está Emilio. Gracias Emilio. Te quedás por aquí para la foto grupal. Pido un fuerte aplauso también para Gastón Boero. Gastón, bienvenido por primera vez al escenario. Ya te pediremos que subas nuevamente. Felicitaciones. Un placer. Adelante. Siempre impecable está, siempre impecable. No hay con qué darle. Felicitaciones. Y otro fuerte aplauso para recibir a Jorge Dipólito en el escenario. Y me imagino que es súper lindo y gratificante volver a encontrarse con profes después de todo este tiempo. Cómo te lleva a recordar todas estas instancias en la clase. Jorge, felicitaciones. Buenísimo, van quedando ahí entonces docentes para esa foto grupal. Ramiro Chaer. Fuerte el aplauso para Ramiro. Ramiro Chaer. Felicitaciones. Ahí estamos. Otro aplauso entonces para recibir a Roberto Monteagudo aquí en el escenario. Ahí viene Roberto. Roberto Monteagudo entonces en su reconocimiento también. Bienvenido. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Gustazo. Esa foto. Felicitaciones. El siguiente reconocimiento es para Pablo Raviolo, que no está presente, pero también este aplauso para él. Hice reconocimiento. Continuamos entonces y pido un fuerte aplauso para Federico Berbejillo, para quien también recibimos en el escenario, Federico. Bienvenido. Placer. Una foto. Y ahí va quedando todo el plantel entonces también del cuerpo docente para esa foto grupal. Que se divierten, se divierten. Doy fe, tuve el placer de compartir una charla con alguno de ellos y la pasan muy bien. Y que también y vaya se impactan en nuestro camino y en nuestra juventud, estos docentes. Bueno, un fuerte aplauso entonces también para Octavio Bombasi, que no está presente hoy, pero también este reconocimiento es para él. Del mismo modo, reconocemos a Iliana Lemus, también con este aplauso, que tampoco está presente. Y recibimos en el escenario a Daniel Benech, con un aplauso para su reconocimiento. Daniela está por ahí, o embarcó capaz. ¿Está en la vuelta? Continuamos. Carlos Roda. Carlos Roda. Ahí viene. Bienvenido. Y el último reconocimiento es para Tania Azanelli, que tampoco está presente, pero pedimos un fuerte aplauso para ella también. Y ahora invitamos a docentes para una foto grupal, les invitamos al escenario. Y hacemos un aplauso colectivo. Y en ellos, el aplauso para todo el equipo de docentes, que obviamente forman parte de nuestro día a día, de nuestra facultad, y impactan en ese camino que siempre atesoramos. Así que felicitaciones. Este reconocimiento es para ustedes. Sale una linda foto grupal. Felicitaciones. Felicitaciones. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. A seguir disfrutando. Ahí está. Te vamos a pedir que... Ahí está. Buenísimo. Ahora llegó el momento de entregar las placas a embajadores, las y los embajadores y las embajadoras de cada generación, que fueron votados por sus propios compañeros. Para ello quiero pedirle a que se acerquen al escenario los arquitectos Gastón Movero, que dejes tu reconocimiento y que vengas para aquí, Gastón. También le quiero pedir a Jorge Dipólito, anterior coordinador académico de la carrera, y a la actual coordinadora académica Andrea Castro, que se acerquen al escenario los tres, para hacer entrega de estos reconocimientos. Y también, ahí está Jorge, Andrea, Gastón, bienvenidos si quieren por aquí. Y a las personas de cada... A la embajadora de cada generación que suben al escenario y hacemos la misma dinámica. ¿Sí? Reciben su premio, sacan una foto y después se quedan para una foto grupal. Recordamos que han sido votados por su propia generación. Vamos a arrancar con la primera generación, la generación 99. Pido un fuerte aplauso para recibir en el escenario a Rodrigo Zambrano. Ahí viene Rodrigo, felicitaciones. Embajador de la generación de la primera corte de la facultad. Felicitaciones. Sale una foto... Ahí está bien. ¿Tú? Una foto ahí con Jorge, con Andrea y con Gastón. Ahí está, te invitamos a quedarte por aquí porque hacemos una foto grupal. ¿Sí? Ahí, no, no en el escenario, sino aquí abajo, perdón. Estaba distraído. Estaba... Gracias. Vamos con la generación 2000. Pido un fuerte aplauso para el embajador de esa generación, Ignacio Gallinal. Ahí está Nacho. Gracias. Felicitaciones. Qué grande. ¿Gustó esa foto? Y quedate después por ahí con Rodrigo, que se van quedando cerca los y las embajadores y las embajadoras para esa foto grupal. Vamos con la generación 2001. Para esta generación quiere invitar a la embajadora, votada por sus compañeras y compañeros, Mercedes de León. Ahí está Mercedes, Mechi. Me gritan. Felicitaciones. Felicitaciones a la embajadora de la generación 2001, Mercedes de León. que se queda por ahí con Ignacio y con Rodrigo, Mercedes. Vamos a la generación 2002. Ahí están. Pido un fuerte aplauso para recibirla a la embajadora, que es Carla Nobile. Bienvenida, Carla. Felicitaciones. Felicitaciones. Ahí está. Eso, la embajadora de la generación 2002. Carla, felicitaciones. La embajadora de la generación 2003 es Gabriela Rachio. Gabriela Rachio, que no está presente. Un aplauso para ella. Es la embajadora votada por su generación. Le haremos llegar entonces su plaquita después. Y vamos a la siguiente generación, que es la 2004. Y su embajador es Gonzalo García. Gonzalo. Bienvenido. Felicitaciones. Felicitaciones ahí a Gonzalo. Continuamos con la generación 2005, que tiene como embajador a Guillermo Lockhart. Ahí, y tiene club de fans. Bienvenido, Guillermo. La gente es tan tímida que es capaz de trepar. Vos hacé lo que quieras, ¿podés hacerlo? Ovacionado, Guillermo. Guillermo. Felicitaciones. Llegó el turno de reconocer a la embajadora de la generación 2006. Para eso, pido un aplauso para Soledad Estellano. La votan como candidata, la proponen. Para presidenta. Felicitaciones. Vamos a reconocer a la embajadora de la generación 2007. Pido un aplauso para Valeria Rohrer. Felicitaciones. Ahí estamos. Ah, no. Va para acá. Felicitaciones. Gracias. Ahí se van quedando para una foto grupal. La embajadora de la generación 2008 es Valentina Martínez. No está presente, pero tendremos su reconocimiento después. En la generación 2009, quiero pedir un aplauso para su embajadora, quien recibimos en el escenario, Camila Mezchino. Mezchino. Camila, ahí viene. Ahí viene, ahí viene Camila. Felicitaciones. Felicitaciones, Camila. Gracias. Muy bien. Llegamos al 2010 y en esa generación el embajador es Bruno Pedreira. ¿Bruno? ¿Bruno? Ahí. Bienvenido, Bruno. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones a Bruno y llegó el turno de la generación 2011 que tiene como embajadora a Agustina Jolli. Felicitaciones, Agustina. ¿Esa foto? ¿Esa foto? ¿Esa foto? Gracias, Agustina. Vamos a la generación 2012. Su embajador es Lautaro Martínez. Hola, Lautaro. Bienvenido. Felicitaciones. Felicitaciones. Les cuento que el 2013 tuvo como embajador a Federico Astigarraga, que no está presente porque vive en Australia, porque vive en Australia, le mandamos un abrazo grande y capaz que puede después ver este video cuando sea, bueno, es de día. Ahora, capaz que lo puede estar viendo. Le mandamos un beso. Un gusto también. Felicitaciones a Federico. Después tenemos en la generación 2014 a Matías Viera, que también fue reconocido como embajador de su generación. Le aplaudimos. Y en la generación 2015, Juan Francisco Noya, que no está presente hoy porque vive en Nueva York. Bien, podríamos tomarnos todos un avión y los saludar. Hacer la entrega de la plaqueta. Felicitaciones a Juan Francisco Noya, entonces. Pasamos a la generación 2016 y quiero pedir un aplauso para su embajadora, Sofía Ferrando. Sofía, felicitaciones. Una foto entonces de Sofía. Felicitaciones. Quiero invitar entonces al embajador de la generación 2017, Juan Diego Bauzán. Juan Diego. Contento. Bienvenido. Felicitaciones. Felicitaciones, Juan Diego. Una foto entonces con los tres. Con Gastón, con Jorge y Andrea. Llegamos a la generación 2018 y pido un aplauso para Yair Lofer. Ahí viene Yair, embajador votado por su generación. Felicitaciones. Felicitaciones. Y ahora pido un aplauso para recibir en el escenario a la embajadora de la generación 2019, Sofía Costa. Ahí está, Sofía. Bienvenida. Tranquilo. ¿Listo? Bien, Sofía. Felicitaciones. Y ahora invito a las y los embajadores a que se acerquen al escenario, por favor, para una foto grupal. Embajadores elegidos por compañeros, generación a generación. ¿Se ubican para esta foto grupal? Ahí está. Y que siga creciendo esta foto. ¿Listo? 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 Ahí estamos. Y que siga creciendo esta foto. Generación a generación. Ya después haremos más niveles. Todos ahí al centro, por favor. Una serie y una de relajo. Bien ahí, un aplauso. Felicitaciones. A seguir disfrutando entonces. Han sido elegidos por su generación como embajadores, como embajadoras. Felicitaciones. Gracias, Jorge, Andrea, también por ser parte de este reconocimiento. Y bueno, una noche con mucha emoción, con recuerdo, con humor. Me imagino que también va recordando y cuando ven pasar a sus docentes, es muy lindo. Cuando también, como docentes, ven pasar a los alumnos y ver o ponerse al día, qué han hecho, cómo han estado. Es re lindo tener estas instancias de reencuentro. Porque, bueno, uno vuelve a conectar con una etapa. Me parece que no hay etapa más linda que cuando estamos ahí arrancando a estudiar con esos sueños, con esa proyección de quién somos o queremos ser. Así que, nada, agradecer la oportunidad y el privilegio de haber podido estudiar, de haber podido seguir el camino que les gusta. Espero que sigan disfrutando de esta noche. Por lo pronto esta etapa, esta parte de ceremonia, va a tener un cierre, como les decía hoy, más temprano, recibiendo a Gastón Buero para que dé estas palabras de cierre en el escenario. Le pido un aplauso para él, ahora sí, como orador. Saben que cuando me enteré que íbamos a festejar los 25 años acá en el aeropuerto, me vinieron algunos pensamientos mientras recordaba las imágenes de esta magnífica obra de Vignoli. ¿Cuántas veces habré salido por acá? Y recordaba que los viajes más interesantes, los más desafiantes, mis viajes más desafiantes, fueron aquellos que me llevaron lejos, que me propusieron conocer culturas, lugares, personas. Fascinantes. Fueron esos viajes que nacieron de la curiosidad, de las ganas de conocer, de la voluntad, pero que para tener éxito requirieron de mucha planificación. Y mientras estaba con estos recuerdos y mientras me venían las imágenes del aeropuerto, me cayó del desván de los recuerdos, como diría Neruda, quizás influenciado Manuela, que preguntaba, che, ¿dónde estabas hace 25 años? Que yo hace 27 años, no 25, 27 años, estaba embarcado con mi hijo yendo a Buenos Aires en uno de los tantos viajes que yo hacía en esa época. Sin saber que a mi regreso me esperaba uno de esos viajes desafiantes, uno de esos viajes que me llevó a conocer personas, lugares increíbles. Un viaje que tuvo un boleto de ida, pero no de vuelta. Un viaje con escalas que pusieron a prueba mi capacidad para enfrentar desafíos, superar adversidades. Y que lo hizo además por rutas con turbulencias que desafiaron mi capacidad para dominar emociones como la frustración, la ansiedad y el miedo. Pero sobre todo, lo que no sabía, era que en ese viaje iba a conocer a Miclón en una noche de Halloween, bastante perdida ya en el tiempo. Pero sobre todo, que era un viaje con muchos compañeros de ruta, muchísimos, que se fueron sumando a lo largo de estos 25 años. Y cuando llegábamos a una escala, algunos bajaban, pero otros se subían y seguían incrementando ese vuelo. Y entre todos los que estábamos volando, más todos los que quedaron en las escalas, construimos vínculos, construimos una red, construimos una nueva comunidad académica con valores humanos y profesionales de los que siempre estaré orgulloso y además agradecido de pertenecer. Y ese viaje, ese viaje que tuvo casi dos años de planificación, que comenzó un marzo de 1999 y que partió de esta casa, de esta vivienda adaptada a una novel facultad de arquitectura, que tenía una sola ruta para recorrer, el de la disciplina de la arquitectura, que recibió en aquel septiembre de 1999, y miren, el 9 del 9 de 1999, como para jugar a la Quiñela, le pasé jugando a la Quiñela, no saqué nada, recibía oficialmente la autorización para otorgar el título de arquitecto. Por primera vez, una facultad privada otorgaba el título de arquitecto. Aquellos eran tiempos difíciles, créanme que eran tiempos difíciles. Las universidades privadas, recién estatuidas como universidades, estaban comenzando a ofrecer alternativas de formación universitaria y alternativas a las formaciones tradicionales. Y eso generaba expectativas, pero también incertidumbres, en propios y ajenos. Por eso, cuando anunciamos que en 1999 salíamos a recorrer el territorio de la arquitectura, nos hicieron esperar las críticas, los enojos, las descalificaciones, todas emociones absolutamente entendibles cuando de cambios se tratan. En ese contexto, en esa realidad, con un grupo de colegas, estábamos convencidos que el Uruguay de aquel momento necesitaba un nuevo perfil profesional. necesitaba una nueva formación. Por eso, cuando la universidad nos convocó y nos tiró arriba de la mesa, ¿les parece a ustedes que vale la pena tener un nuevo arquitecto en el Uruguay? Dijimos inequívocamente que sí. Estábamos convencidos, en aquel momento, que se necesitaba una formación más corta. No podía durar 12 años. Una formación menos teórica y más práctica. En la práctica estaba el 85% de las inserciones laborales de todos nuestros colegas. Una formación que abrazara los cambios tecnológicos. Cambios tecnológicos que habían comenzado a darse fuertemente a final de la década del 90, que tuvieron hace poco, con la inteligencia artificial generativa, un salto logarítmico. Pero déjenme recordarle, en 1995, Bill Gates lanza Windows 95, que cambiaba la interfase entre el PC y el usuario por una interfase gráfica. En 1998 aparece Google. Entre finales del 90 y principios del 2000, se masifica la red ancha que permitió el streaming. Y permitió, en los primeros años de la década del 2000, la aparición de YouTube. El Wi-Fi se masifica. Aparece el primer celular inteligente de IBM en 1999. Y en 2007 aparece el iPhone. Se posibilita la libre circulación de formatos de música en MP3 con Napster. Y AutoCAD, que muchos de ustedes lo conocen, que era de la década del 80, hacia el final de los 90, estaba ofreciendo las versiones R13 y R14. Una formación que entendiera que negocios y emprendimiento no eran malas palabras. Formaban parte y forman parte del territorio de la arquitectura. Y una formación que entendiera que el mundo iba a estar, estaba comenzando a estar mucho más cerca de lo que había estado hasta ese momento. Y déjenme recordarles quienes eran esos colegas con los que compartí esta visión y que tuve el honor de planificar este viaje. Walter Graiño. Un soñador, un lanzador de ideas, un trabajador incansable, pero sobre todo, un amigo que en una de las últimas escalas que tuvimos nos dejó, nos dejó para siempre, pero que todos lo llevamos en el recuerdo. Mario Lombardi, aquel teórico, enamorado del urbanismo, al que una enfermedad no lo dejó terminar la planificación de este viaje, y mucho menos ver despegar el avión. A Manuel Antonio Romay, aquel lector atento, sagaz, incisivo de la realidad, con pasaje en la administración pública, fue presidente de OCE, fue ministro del que en aquel momento era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que se aseguró de la planificación porque nos ayudó, que vio despegar el avión, pero que también se bajó en la primera escala para dejarnos definitivamente. Rubén, ¿dónde estás Rubén? No lo veo, Rubén. Está por allá. Ese amante de los temas patrimoniales, de los temas de la modernidad, de los temas de la contemporaneidad, con quien a lo largo de estos 25 años desplegué una esgrima intelectual en la pedana de la historia y de la teoría porque lancé con él varios duelos y me los ganó todos, todos. Hizo con el área lo que quiso. Álvaro Pato Arrece. ¿Qué decir de este arquitecto pasional? ¿Vieron cuando ustedes están ante alguien que vive, que siente adentro lo que hace y hablan con esas personas? Esa pasión sale de adentro y nos abraza y nos mueve, nos mueve las emociones a nosotros. Así era Álvaro Arrece. Vivía en la arquitectura, era la arquitectura, estaba en la arquitectura. Este era, este argentino que se cruzaba el charco para unirse a nuestro consejo asesor y brindarnos su experiencia porque en aquel momento era uno de los directores de taller de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y por supuesto, había un ingeniero. Por suerte, ¿dónde estás, Julio? No sé dónde estarás, Julio. Pero imagínense, todo el resto éramos arquitectos. Estábamos en un globo aerostático. Aquella frase de Le Corbusier que escandalizó al mundo arquitectura o revolución para nosotros era un bebé de pecho. Entonces, cuando venían las reuniones del consejo asesor, Julio nos bajaba y nos decía, miren muchachos, esto se hace así. Era el vicio de realidad. En aquel momento, Julio era el decano de desarrollo académico. Y con este consejo asesor, con estos colegas y con aquella visión que les acabo de mostrar, salimos, salimos en marzo del 99 y ¿qué obtuvimos? A poco de andar, a poco de andar, teníamos los primeros graduados. Los que comenzaban a demostrar que aquella visión que habíamos tenido de que alguien en Uruguay se podía recibir, no en 12 años, en algo más de 5 o 6 años, era real y se podían insertar además con éxito en el mercado laboral. Y a estos graduados le siguieron otros y otros y otros y otros y otros hasta llegar a los mil que somos hoy en día. y que gracias al viento de cola de nuestra industria de la construcción, hoy tenemos una inserción laboral del 96%. Y este fue el primer gran logro de la carrera de arquitectura, al que siguieron después muchos otros. Y quiero repasar con ustedes solamente los más importantes. Y quiero empezar con el plan de estudio, porque el plan de estudio es el avión, el plan de estudio es el fuselaje, el plan de estudio son los motores, es lo que nos permitió arrancar en aquel marzo del 99 en aquella casa y llegar a hoy. Y en ese plan de estudio nosotros comenzamos enseñando Windows, Windows enseñábamos y AutoCAD en estos laboratorios informales que teníamos con estas máquinas que hoy parecen piezas de museo y hoy estamos enseñando metodología BIM con aplicaciones de inteligencia artificial, realidad virtual y realidad aumentada. Pasamos de tener un sistema de visitas y prácticas de obra electivas a tener otro obligatorias en donde las visitas de obra tienen trazabilidad. Hoy podemos decir cuando un estudiante se recibe a cuántas visitas fue, qué vio en las visitas y las prácticas de obra ahora las hacemos en el contexto de convenios con instituciones públicas y privadas y ya no trabajamos como en la foto de la izquierda en aquel viejo taller de maquetas de la calle Lamas, ahora trabajamos en la realidad con necesidad de los sectores sociales y a partir del año pasado nos vinculamos además con la otra pata, con el sector empresarial, con el sector productivo, entonces nos asociamos con Gerdau y trabajamos con el Mides para hacer una ampliación en el centro Artigas para lo cual tuvimos que convocar a concurso entre todo nuestro colectivo, entre toda nuestra comunidad académica y por supuesto todo concurso tiene un ganador y con esto estábamos logrando y estamos logrando no solamente aquello que yo les decía una pata más práctica, estábamos logrando un layer más en la formación, es el de la formación integral ¿y qué es la formación integral? Es lo que le dice a un estudiante para quién se es, para quién se sabe y para quién se sabe hacer como arquitecto. Pasamos de tener un sistema de pasantías y portal de empleo muy flaco, casi que como esta foto, dos, con suerte, a tener hoy un sistema de pasantías y portal de empleo mucho más sólido hace 5 años luego de 20 años de golpearle la puerta las instituciones públicas nos la abrieron finalmente y con ellos tenemos convenios de pasantías de las que se están disfrutando, están tomando partido muchos de nuestros estudiantes y con el sector privado dado el movimiento y dinámica que tiene no caminan tanto por convenios nos usan como portal de empleo entonces cuando necesitan gente nos dicen posteame esto y tenemos un portal una bolsa de trabajo mucho más robusta mucho más sólida también desarrollamos una política de intercambios estudiantiles y docentes que nos llevó a vincularnos con las facultades de arquitectura más importantes de Sudamérica de Estados Unidos y de Europa y con eso estábamos logrando esto mostrarle a los estudiantes y futuros colegas que el mundo estaba más cerca y en esa misma línea también desarrollamos los viajes de estudio y los workshops viajes de estudios realizados desde el área de teoría e historia cuando salimos a visitar una ciudad a visitar arquitectura a visitar estudios o desde el área del workshop cuando un grupo de estudiantes de un semestre nuestro se inserta en un semestre de otra facultad de arquitectura y realizamos en 10 días más o menos un proyecto y con un plan de estudio con un avión que en cada escala mejoraba su potencia de motor ajustaba la dirección de vuelo de manera tal de tener más precisión hacia dónde quería ir que era aquel nuevo perfil profesional era lógico que cuando el Mercosur llamó al sistema de acreditaciones es decir llamó a dar fe pública de la calidad de enseñanza de las facultades de arquitectura de los países del Mercosur nosotros nos presentamos y obviamente obtuvimos la acreditación en la primer convocatoria 2009 obtuvimos la segunda en 2016 y obtuvimos la tercera en el 2022 que es la que rige porque esas acreditaciones esas certificaciones de calidad son por 6 años y con esto estamos diciendo que la calidad de nuestra enseñanza es buena y no lo decimos nosotros tampoco lo dice el Ministerio de Educación y Cultura lo están diciendo las agencias nacionales de acreditación de los países del Mercosur otro gran logro de esta carrera aquella aventura quijotesca que se le ocurrió a este señor Eliseo Cabrera que está acá recuerdo recuerdo Eliseo cuando entraste todavía en mi oficina y con esa cara de loco que tenés cada tanto me dijiste tenemos que participar en esto y yo le dije ¿y esto qué es? esto es el campeonato mundial de las viviendas sostenibles de las viviendas solares ¿te parece? sí, me parece tenemos que ir para arriba ¿pero qué implica? implica no sólo hacer un proyecto había que hacer una casa uno a uno que es esa que está ahí atrás de los decatletas y había que tener la capacidad no solamente de armarla sino también de desarmarla y la armamos para ponerla a prueba frente a tres cruces y se la enseñamos a todos los montevideanos y eso nos sirvió además para que el grupo de decatletas tuviera la seguridad de que la armaba y que la podía desarmar porque la tuvieron que poner en dos contenedores tuvimos que mandar los contenedores a Colombia tuvimos que llevarla por tierra hasta Cali tuvimos que llevarla en Cali al solar donde estaba la competencia armarla en diez días y en diez días competir y competimos con diecisiete modelos de universidades colombianas algunas en asociación con universidades norteamericanas y otras de Europa básicamente de España y ¿saben lo que pasó? ganamos ganamos esta pequeña facultad le ganaba un campeonato mundial jugando de visitante Cali tiene un clima cálido nosotros no vivimos en un clima cálido fuimos capaces de hacer una vivienda sostenible real armarla desarmarla e ir y ganar y déjenme compartir con ustedes déjenme compartir con ustedes los diez segundos diez segundos finales de este trabajo de casi dos años que es cuando este señor de sombrero Panamá que era en aquel momento el alcalde de Cali iba a decir quién era la casa ganadora del solar Decathlon y esto lo estábamos siguiendo y me van a tener que disculpar porque este era el streaming del 2015 el audio es horrible las imágenes son horribles pero estábamos viviendo con el grupo de 25 decatletas allá en Cali y acá en la universidad que es el que es el rectangulito de abajo estábamos todos expectantes y esto fue lo que pasó y realmente fue un momento emocionante en el que aprendí que los locos tienen cabida en este mundo así que gracias Eliseo y esta casa no solamente ganó en el 2015 en los cinco años siguientes siguió ganando premios entre ellos el reconocimiento de la ONU del programa para el medio ambiente hasta en el 2020 siguió ganando estaba muy bien la casa no fue casualidad que ganáramos ese premio otro gran logro de la carrera ahora menos emocional análisis de investigación en arquitectura que nace también de la imaginación del sueño de la voluntad de Rubén que lo perdía Rubén no sé dónde anda de tener una revista del área de teoría de historia que canalizara la opinión de nuestros académicos pero también de los académicos de la región y que además canalizara los mejores trabajos de aquella materia que muchos de ustedes penaron y la sufrieron que era memoria fin de carrera porque acá se publicaban los mejores trabajos y este sueño de Rubén que tuvo esas ediciones físicas hoy es una revista digital continua indexada en Scopus y rankeada en SJR y esto que es un trabalengua para ustedes y que quizás no les diga absolutamente nada créanme que es de un prestigio académico enorme Uruguay nunca hasta ahora tuvo una revista académica de arquitectura indexada en Scopus y mucho menos rankeada en SJR y esto que es un logro básicamente científico académico viene a redondear este otro éxito en investigación que están desarrollando la doctora Laura Moya en el tema madera estructuras normativa diseño y la doctora Paula Cardelino que no sé dónde andan andan por ahí con arquitectura educativa para la información pedagógica y estudiando las aulas en el plan y esta es la última esto es lo último del año pasado de los grandes logros de esta carrera la doble titulación con Brasil y ahí quiere decir una doble titulación gracias al acuerdo que logramos con la universidad católica de Minas Gerais en Brasil en el tiempo de duración de lo que ustedes hicieron y obtuvieron el título un título acá en Uruguay ahora tienen dos títulos el de Uruguay y el de Brasil y si con las visitas con las pasantías con los viajes de estudio con los workshops le queríamos mostrar al estudiante que el mundo estaba más cerca con esto le inventamos una puerta una puerta que se llama doble titulación y aquellos que la pasan se encuentran con un mercado de más de 200 millones de habitantes y esto es mostrar por los hechos que el mundo el mundo está mucho más cerca y era lógico que con una carrera de arquitectura desarrollándose de la manera que venía desarrollándose fortaleciendo como se fortalecía se desarrollara también la facultad entonces al lanzamiento de la carrera de arquitectura en el 99 le siguió la licenciatura en diseño interiores en el 2004 que hoy goza de una salud excepcional gracias al trabajo espectacular que están haciendo Ricardo Chelle Paula Ceretti y todo el equipo docente de la carrera a nivel de posgrado lanzamos en el año 2012 el primer y único diploma de especialización en negocios inmobiliarios con un acuerdo de reválida automática con la maestría de construcción de la Universidad Politécnica de Valencia lo cual hace que los egresados nuestros solamente tengan que hacer un cuatrimestre en España y obtienen una maestría que es un título oficial no es título propio en el año 2018 y gracias al trabajo de hormiga silencioso de Laura Moya logramos lanzar este diploma de especialización en diseño cálculo y construcción de estructuras en madera en conjunto con la Universidad de la República y esto es un hito no hay ninguna universidad privada que dicte ningún curso con la Universidad de la República y esto para nosotros no solamente es un logro es un camino es un camino que le mostramos al sistema universitario somos un país muy chico somos un sistema universitario muy chico tenemos que generar sinergias entre nosotros y este es el camino y por supuesto en la línea de sostenibilidad en la que veníamos lanzamos este año este diploma en especialización de arquitectura sostenible y por supuesto que estos dos universos universitarios y de posgrados se apoyan en dos ecosistemas uno técnico con estas carreras que ustedes están viendo recuerden que las carreras técnicas son muy importantes para la gente que necesita tener una formación y salir a trabajar al mercado laboral y el otro ecosistema grande es este de los cursos de actualización más de 30 cursos de actualización en áreas en áreas muy variadas que van de construcción gestión representación etcétera y por supuesto se desarrolla la carrera de arquitectura se desarrolla la facultad entonces nuestro viejo aeropuerto de Carrasco aquel de donde salimos en el año 99 se transformó en una nueva sede en una nueva sede con una entrada propia en una sede con espacios comunes donde nos encontramos con toda la comunidad académica donde nos mostramos mostramos lo que hacemos entre todos nosotros y aquel potrero porque era un potrero donde sacamos la foto de los primeros egresados y ellos se van a acordar de esto se transformó en esto en un espacio mucho más diseñado en un espacio además que se amplió a este otro patio y entre los patios exteriores y los patios interiores generamos lugares de encuentro que antes no teníamos lugares de estar lugares de exponernos y el taller de maqueta que algunos de ustedes ni se acordarán de que existió un taller de maquetas otros que lo ubican en la calle Libertad otros que lo ubican en la calle Lamas termina entrando en el edificio por eso hoy hoy 25 años después de aquella salida no solo festejamos 25 años de historia festejamos 25 años de sueños construidos de desafíos superados y de construcción de un legado hecho con mucho esfuerzo con mucha pasión con mucha dedicación en todo este tiempo nuestra facultad se ha transformado en un faro de conocimiento innovación y creatividad en el campo de la arquitectura y en esa construcción todos los estamentos de nuestra comunidad académica jugaron un rol fundamental por eso quiero agradecer a los estudiantes estos que hoy no están que querían estar pero que no pueden estar porque nos eligen nos eligen a nosotros para que nosotros les enseñemos a recorrer este fantástico mundo que es la arquitectura a los docentes a los que ya no están a los que están desde el principio y a los nuevos cumplen les tengo que agradecer porque cumplen un rol fundamental no solamente transmiten los conocimientos y las habilidades que le permiten a un estudiante transformarse en arquitectos son los que iluminan modelan y gestionan a las nuevas generaciones el compromiso que han tenido con este proyecto académico pero sobre todo con la enseñanza de nuestra querida disciplina es lo que ha hecho que nuestra facultad sea hoy un lugar especial y respetado en el ambiente académico a los funcionarios a toda esa gente que muchos estudiantes no conocen pero que hacen todo posible que todo suceda como este evento ellos son los que nos permiten a nosotros los docentes ocuparnos solamente de nuestras prácticas de enseñanza porque todo lo demás físico tecnológico está resuelto a los funcionarios que están desde el comienzo a los que ya no están y a los nuevos muchísimas gracias por ese trabajo sufrido cotidiano pero de una factura excepcional y gracias a ustedes a ustedes a nuestros egresados gracias por habernos elegido a lo largo de tantos años gracias por el compromiso que están demostrando con la disciplina en las inserciones laborales de cada uno de ustedes ustedes son los que verdaderamente empujan los límites disciplinares conquistan nuevos terrenos y de esa manera son los segundos pilares que inspiran guían y modelan a las nuevas generaciones por eso muchas gracias a todos brindemos brindemos por seguir viajando brindemos por seguir conquistando éxitos y brindemos sobre todo por seguir escribiendo páginas de este increíble apasionante libro abierto que es el mundo de la arquitectura muchísimas gracias gastón un placer escucharte felicitaciones por lo que has hecho en estos 25 años a seguir disfrutando y celebrando y construyendo esta historia como decís gracias sigan disfrutando de esta noche sigan conversando sigan disfrutando de algo rico gracias por estar aquí por ser parte y también creo que es un re lindo momento para reconocer y darle lugar a las familias de ustedes que también han hecho posible que hayan hecho este trayecto profesional así que que tengan un lindo cierre de jornada para mi ha sido un placer ser parte gracias Paula gracias a todo el equipo también que hizo posible que estuviera acá disfruten y recuerden su pasaje por la universidad con amor con humor y con gratitud sigan adelante muchísimas gracias buenas noches